Miren nada más carbolotes hay acá Obviamente con nosotros llegamos, la puerta principal está abierta Por más que quisimos ver si había alguna persona Pues no hay nadie Y antes de subir nos dimos cuenta que Pues ahí dice que se vende Entonces me imagino que por el momento pues no hay nadie Entonces pues Te invito a que juntos pues exploremos Esta, pues yo la llamaría belleza arquitectónica Porque fue de gran importancia en San Andrés Chachicomula de Sesma Aquí pues podemos ver diversas fuentes Esta es una Allá hay otra Y bueno, tienen sus banquitas Y tienen más otras fuentes Entonces vamos a Vamos a subir Hasta donde lo que me cuentan los cronistas son O se encontraba un molino Yo en lo personal Pues o sea, no te No te puedo decir más detalles Porque pues no lo sé Y sería un error de mi parte Pues decir cosas que no son ciertas Entonces en esta ocasión pues nada más Vamos a fijarnos En lo de la arquitectura Vamos a fijarnos En Pues en lo que hay, ¿no? Como era antes Pues la manera en la que se distribuían este tipo de casas Miren Está abierto Pues bueno, ya estamos Aquí Muchos mencionan que es el molino Así dicen varios cronistas Pero bueno Vamos a A explorar tantito esta belleza arquitectónica ¿Qué se me hace que esta exploración va a estar dividido en En dos o en tres videos? Porque la verdad sí está muy, muy, muy Muy grande que explorar Pero pues antes de explorar Les dejo una panorámica de Parte de como se ve San Andrés Chichicomunda de Sesma Desde acá arriba Obviamente pues los árboles Pues no nos permiten llegar más allá, ¿no? Entonces pues vamos a Vamos a acceder A esta belleza arquitectónica Podemos darnos cuenta que Como toda casa, ¿no? Tenía un techo Pero pues me imagino que por temblores O a lo mejor, ¿no? Por la misma mano del hombre Pues lo empezaron a A tirar, ¿no? Pues honestamente Quisiéramos entrar Pero la verdad En esta parte Pero la verdad sí se ve muy riesgoso Y no sea que vaya a haber Situaciones mayores, ¿no? Pero bueno Continuamos con la Con la arquitectura Podemos darnos cuenta que Los barrotes principales de metal Me imagino que ya fueron puestos después De mucho tiempo Ya no es su estructura original Y bueno Continuamos Entramos a esta parte Y nos podemos dar cuenta Que en esos hoyos Era donde estaba Me imagino que El segundo piso Entonces pues Así podemos verla Por la arquitectura, ¿no? Con la que fue Confeccionada esta Esta belleza de joya Sería interesante que Ya sea los gobiernos municipales O autoridades estatales Pues hicieran algo, ¿no? Para Para poder este Pues salvarlo, ¿no? O mínimo una reseña Aquí accedemos a una Me imagino que es como Que una pequeña bodega Y dense cuenta Por lo que se ve Es su viga natural Por lo que se ve Podemos darnos cuenta En la arquitectura De la ventana de allá Vamos a entrar un poquito más Ya no tanto más Porque si se ve Que está un poquito Pues un poquito peligroso, ¿no? Miren nada más Como se ve la Su arquitectura Y miren Pero pues Vemos que ya hay cosas Un poquito más actuales Hasta cartones de caguama Hay ahí Sillas Y bueno Hasta De refresco Hay ahí Pero bueno Este Salimos Para seguir explorando más Aquí podemos ver Otra Otra parte Aquí hay un hoyo Pero no sabemos Si ese hoyo No, pues no No, no Nada más es eso Un hoyo No hay que acercarse tanto Porque hay peligro Que Que se venga para abajo Y no, no, no No hay que provocar este Accidentes Miren Ya que salimos De este lado Tenemos otra perspectiva De cómo se ve Su arquitectura Ahora la estamos viendo De frente Miren Acá se ve una cruz Pero se ve que Esta cruz es Es Ha tenido un chorro De tiempo acá Pero bueno Vamos a A seguir Obviamente Por los años Pues ya hay Muchos compro De la misma arquitectura Que se va Pues Cayendo No, vean nada más Aquí como está Aquí ya está a punto De derrumbarse Entonces pues mejor Ya así Ya no vamos a entrar Tanto Sino que así Nada más así De De lejitos Imagínense ustedes Cómo habrá estado Esto en sus En sus buenos tiempos ¿No? Cuando realmente Estaba En auge Este tipo De industria Y por lo que se ve Si fue muy importante Para San Andrés De esta chico mula Pues estaban Dijeron por ahí Estaban en la parte alta ¿No? Miren nada más Todavía conserva Por lo que se ve Su original Barandal Les dejamos Una panorámica Y De San Andrés De Chico Comuna Sesma Y ahorita nos vemos En la segunda parte Pues bueno Continuamos Aquí en Lo que muchos Lo conocen Como el molino Ya esta es la segunda parte De esta exploración Lo queremos subir Pues diferido ¿No? Para que también Ustedes disfruten La Pues esta Esta exploración ¿No? Aquí podemos ver Que hay plantas Hace rato Que Entramos primero Para ver si había alguien Pues no nos contestó Nadie ¿No? Y pues Es por eso Que tenemos La seguridad De entrar Porque ya Ya habíamos Estado aquí Hace unos instantes Para Checar Como estaba Todo ¿No? Aquí vemos Otra No sé Si sea un cuarto Como bodega Pero viene Nada más El El tamaño De esos Entonces ¿No? Todavía Ha de ser Su original Madera Esta Esta puerta Y pues bueno Ya entramos A la parte Trasera De este Molino Podemos ver La arquitectura De como Iban poniendo Piedrita Por piedrita Para armar Esos Ese tremendo Pues paredes ¿No? Aquí podemos ver Las ventanas De la bodega Donde todavía Están Las vigas Buenas Estas vigas Están Muy buenas Aquí De este lado Podemos ver Ya la parte Trasera De este Molino Aquí Aquí nos Encontramos Un hoyo Que pasa Por abajo De esta Pared Quien sabe En su momento Que habrá Querido Decir No Ahí fue Donde estuvimos Hace ratito Este es Un pequeño Cuarto Obviamente Pues ya Ahorita Ya La naturaleza Ya está Recuperando Su Lo que es Suyo ¿No? Ahí vemos Podemos ver El tamaño Del pasto Podemos ver Como Es como Poco a poco La naturaleza Pues si Reclama Lo suyo A ver Vamos a seguir Explorando Por acá Esta ya Es arquitectura Más nueva Ya Se ve Se ve La diferencia Totalmente ¿No? A ver Ya entramos Por acá Y pues miren Esta cocina No sé si sea Parte del De la original Confusión De nuevo De nueva Arquitectura ¿No? Pero pues si Yo digo Que todavía Conserva Algo original Porque Pues anteriormente Se metía Acá la madera Se hacía La leña Se prendía El fogón Y pues ya Aquí estaba La estufa Y esta es Como que Su campana ¿No? Esta debe ser Su original Talavera Yo creo Yo me imagino ¿No? Acá también Podemos ver Talavera Pero pues obviamente Por el polvo Pues ya Ya se fue Perdiendo ¿No? Otro cuarto Talavera Y pues bueno Esto obviamente Ya es un poquito De nueva Arquitectura Con vieja Arquitectura Fusionados Lo podemos ver En los acabados ¿No? Miren Nos encontramos Todavía unas televisiones De Híjole Como de los 50 ¿No? Yo creo Vean nada más Que pinches Marisotas Y pues bueno Una Se puede decir Que esta es Como que La sala O era la sala Porque Pues ahí se ve Que está Todavía está La leña Donde prendían Ahora El fuego Pero miren Nada más Que Que hermosa Vista Chulada De vista Chulada Chulada Vamos a ir A la parte De arriba A ver Que hay Yo no sé Por qué Abandonaron Este Esta construcción Nueva Si todavía Está Muy 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 buena Esta ya Es arquitectura Ya más Ya más Nueva ¿No? Las cortinas Cuartos Pero obviamente Esto ya es Más Actuar Pues sí Es una fusión Entre Arquitectura Antigua Y Arquitectura Pues nueva Pues bueno Ya se va a terminar La segunda parte De este video De Explorando Chachicomura En esta ocasión Pues venimos Al molino Aunque honestamente No he visto Nada de molino Pero bueno Así lo dicen Los Los cronistas Ahorita nos vemos En la tercera parte ¿Sale? Pues bueno Continuamos En esta Exploración Pues Nos dicen Que es un molino Yo en lo personal No he visto Nada de molino Pero pues a lo mejor Ya En sus buenos tiempos Si ya debe haber sido Algo Pues algo chido ¿No? Ya sería la tercera parte Ya sería la última parte De esta exploración Porque ustedes ya vieron Que ya Recorrimos parte De esta De esta arquitectura De esta casa Fusión de molino Es parte Es parte de De explorar De explorar La arquitectura De nuestro San Andrés Chachicumula De Sesma Pues bueno Les dejamos una La fachada Imagínense Como ha de haber estado Todo esto En sus buenos tiempos Cuánta no De gente Ha de haber Laborado En este Pues en este lugar Pero sobre todo Pues Todos los productos Que han de haber Seguido De aquí Que se hicieron acá Para que fueran A parar Ya sea A San Andrés Chachicumula De Sesma O a otro Lado A un municipio Cercano De la región Pero bueno Lo que si me impresiona Es el tamaño De los arbolotes Vean nada más Imagínense Si esos árboles Hablarán A su Todo lo que nos Todo lo que nos Contaría ¿No creen? Lamentablemente Pues ya Ya no existe Al menos El segundo piso En esta parte De la arquitectura En esa parte Si Que fue donde subimos En la segunda parte Pero ya de ahí Para acá Ya está todo Ya este Pues ya está todo Colapsado A su Ojalá Habrán existido Litografías O fotografías No creo Porque todavía Ya La fotografía Fue más para acá Pero Imagínense Cómo Cómo ha de haber estado Esto en sus buenos tiempos Cómo ha de haber estado Esto en sus En sus tiempos De bonanza Y obviamente En toda arquitectura Mexicana Pues no puede faltar El famosísimo Nopal ¿No? Que quién sabe Cómo le hace el pinche El cabrón nopal Pero pues De que sale En la arquitectura Sale Mira nada más Miren Les voy a acercar tantito A ver si se logra ver Aquí en la cámara Ahí como que todavía Se ven como que Ornamentaciones de pintura Acá Ornamentaciones de pintura De De cómo estaba Su interior de esta casa Wow Qué chido Interesante Ver este tipo de arquitectura Y la tenemos Aquí Presente En San Andrés Chachicumula De cero Una última panorámica Sobre San Andrés Sobre San Andrés Chachicumula De Césima Bueno Hasta donde nos dejan Ver los árboles Porque pues ya Los árboles Ya se ponen enfrente Y pues ya es muy difícil ¿No? Nos pasamos aquí En esta área Y pues bueno Ahí se ve Vale Ahí se ve Ahí se ve La Paz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!